Hinchado de agua Hinchado de vergüenza ¿A quién le importa ver el espanto en una foto? Hinchado de agua Hinchado de vergüenza ¿A quién le importa ver el espanto en una foto? Una acción de papel quemado y dios de daño prepotente Enfermo y sanguinario Retosiva hacia sus lágrimas Acá secas El cielo es para ti Como el ladrido de un perro Con rabia tu garganta Duele la pena Duele la espera Estás ahogado en la tristeza de la arena Hinchado de agua Hinchado de vergüenza ¿A quién le importa ver el espanto en una foto? Hinchado de agua Hinchado de vergüenza ¿A quién le importa ver el espanto en una foto? Besos de asco en un espejo 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 Besos de asco Besos de asco en un espejo Besos de asco en un espejo Besos de asco en un espejo Gracias.